No me queda más que decirles, chinguen a su madre, a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país, Fox. No solo es él, así está Calderón, así están los dueños, los dueños de los principales medios de información que han enviado a sus reporteros estrellas para hacer reportajes hablando de que no hay atención para la gente. De que está todo fuera de control, que no se está haciendo nada, que incluso se está deteniendo a los que quieren ayudar con despensas puras mentiras. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de querer utilizar la desgracia del huracán Otis con propósitos electorales y afirmó que quisieran que hubiese muchísimos muertos para culpar a su gobierno y sacar raja política. Hay mucha desinformación, mucha politiquería, quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales. Nuestros opositores que son muy viles, los conservadores, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos. Lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho, sacar raja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México. En un video difundido en sus redes sociales donde informó las acciones para apoyar a la población afectada por el huracán, el mandatario federal aseguró que a sus opositores no les importa el dolor de la gente, sino lo que quieren es dañar a su gobierno para culparlo y sacar provecho.